Día Internacional del Niño Bueno, fue ayer Pero aquí en la previa, rememoramos los mejores momentos ¿Chupa o no chupa la paleta? Claro que sí Ahora se haga el intento, eh Producción, enfoque Y veremos en el estadio, ¿Quién la mete? En la cancha y con el valero ¡Feliz Día del Niño! Igualmente para todos esos niños que llevan dentro de Peter Goddard Bueno, por favor, Producción Enfoque, hola Pero usted se ve bastante pronunciado, eh No, nada, un poco panzón, pero no pasa nada Señoras y señores Ha sido impresionante la aceptación con el valero Y subimos el nivel Ahora acá tenemos un competidor Que va a ser un mano a mano Así que, Producción, póngame el ring ahí Acá tenemos a Traga Bala Ahora en este segmento también Claro, miñaño, en todos los segmentos estamos Porque no conoce a Traga Bala, no conoce a nadie Soy soltero y hago lo que yo quiero Pero maestro, usted como que tiene Son de poeta ¿Entrá por ahí algún soncito ahí? Claro, yo le puedo decir a una mujer que venga al Liga Quisiera ser el mar y que tú seas la roca Cuando se suba la marea besarte en la boca, mi amor, le digo yo Ay, 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 como todo manaba, buen piropo, eh Le puedo decir otro más Están avanzadas, está la ciencia que hasta las flores caminan, reina Dichosos mis ojos que te ven pasar por aquí, corazón Ay, ay, ay Entonces nos acompaña, ¿suena el reto? Vamos, vamos al reto Ahora sí, vamos Y bueno, ¿qué ha traído para apoyar a Liga? Este, como todos los días, como todos los fines de semana cuando juega el ídolo de Maravilla De Maravilla es apoyar con la gente que venga a apoyar a este equipo que tanto lo necesita, ¿no? Y mucha gente no hace eso, ¿no? Que haces y que andan pidiendo entrar en los medios de comunicación para venir al estadio, ¿no? Y eso hay que inculcarle a los hijos que hay que venir al estadio a apoyar al ídolo Y como en la previa Capital Gold rememora los mejores momentos Vamos a remomerar la infancia, un poco la infancia Bueno, cuando llegué en el 82, me acuerdo que tenía que venir aquí Maestro, por favor, producción, hagámoslo más entretenido Remomeremos un momento muy bonito, muy especial que todos los niños, pues, en su infancia, pues, lo vivieron Vamos con el Valero Verde, tenemos el segmento, señores, con el Valero Verde Así que los vamos a poner acá en práctica, ¿sí o no? Claro, vamos Vamos a ver cómo le va Primer intento Segundo intento Tercer intento Señores, señores, bueno, vamos a la muerte subida Uno, dos, tres, y casi, casi, le pegó el dúo, pegó el dúo, ¿eh? Claro que sí, tenemos acá un premio gracias a cervecería, pues, Madero, que nos ha regalado, por favor, producción Madero Sí, tenemos la gorrita y tenemos la cajita ¿Ya? ¿Cuál de las? ¿Qué quieres tú? La que usted decida No, no, ¿qué quieres tú? A ver, decide rápido Bueno, es que, bueno, así, los niños también somos así, no decidimos a la primera ¿Tienes la gorrita o te quiero el dúo? Ya, tienes la gorrita ¿La gorrita? Bueno, aquí está Un pan a Peter Go, lo mejor que tiene internet Ay, 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 bueno, muchas gracias Y bueno, este, esto de aquí viene gracias a cervecería Madero, cerveza Madero, cerveza artesano Muy amable y gracias por apoyar al ídolo que es Liga de Puerto Viejo, ¿no? Un abrazo Cerveza Madero, mente clara y la bebida oscurra Para Liga, para Haciendo un Pueblo, maestro Feliz del niño Ya, gracias, gracias, gracias Porque todos llevamos un niño por dentro Claro, ese sí, el de ellos ¿Y cómo es? ¿La mete o no la mete? Eso siempre Pero, eh, un momento con el balero Porque estamos hablando que aquí remomeramos los buenos momentos Vamos a ver si, 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 si hacemos el intento Las reglas de juego son estas Producción, por favor Diez Y usted se lleva un stock, un, un stock, un kick de un auspiciante Diez segundos No, no, no Diez intentos Ya ¿Qué dice? Está bien, está bien ¿Acepta el reto? Sí Producción Dos intentos, vamos, vamos, sigamos Bueno, por allá también, Producción Los niños también están ahí viendo también el intento, eh Y se van a sumar Eh, la meteo, la meteo ¿Chupa o no chupa la paleta? Claro, pero sí Ahora si haga el intento, eh Producción, enfoque Y por acá también tenemos a un personaje que siempre nos acompaña Él está en dos lados Visita, arriba, abajo, al medio, al medio Bueno, en todas, en todas las rosas de la geografía ecuatoriana ¿Sí o no, Romeo? Efectivamente, Peter Gonzalo A toda esa gente que hace la previa Liga de Puerto Rico Una vez más, local y visitante aquí en el Templo del Real Estamarindo Feliz Día, niño Igualmente para todos esos niños que llevan dentro, Peter Gonzalo Bueno, eh, por favor, producción En poco, hola Pero usted se ve bastante pronunciado, eh No, nada, un poco, panzón Pero no pasa nada Efectivamente, el día de hoy a meterle gana Cantar los 90 minutos Y a poder el gol de la General Sur Siempre los goles nacen desde acá ¿Y qué tiene preparada la banda hoy? Como siempre, rollos No hay rollos Rollos tenemos el día de hoy Vejiga y nuestro cántico Los 90 minutos del corazón Y ahora, juegan los niños Pero, los que van a saltar a la cancha Señores y señores Esto fue La Previa con Peter Gold Es Entertainment Adelante con el partido V 화�ans Música 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 ¡Gracias!